Dios bendiga a Cartagena la Fantástica Sé que muchas veces hemos escuchado la canción de Carlos Vives Pero muy poco hemos reflexionado en lo que nos dice la canción Tal vez no le hemos prestado la suficiente atención O simplemente desconocemos los personajes y lugares que se mencionan en ella Pero precisamente eso haremos en este video Analizar la letra de este homenaje que Carlos Vives hace a la ciudad de Cartagena Empecemos Sonando fuerte desde África a la costa Esto es José David Oficial Antes de empezar este video por supuesto agradecimientos a quien corresponde Ya que aquí manejamos muchos datos históricos Para este video conté con la asesoría de Rodrigo Alfaro Pacheco Docente, investigador, especialista en las fortificaciones y en proyectos culturales Y la letra de la canción empieza así Manuel Zapata me dijo Domingo Bencos Biojó Se libertó en Cartagena Y en la Matuna fundó Palenque Para escapar a su suerte Para llamar a su gente Para cantar por sus penas Me lo contó Manuel Zapata Olivella fue un médico Antropólogo y escritor colombiano Que dedicó su vida entera a registrar y divulgar la cultura afrocolombiana Por eso es él quien nos cuenta de Bencos Biojó Quien como dice la canción se libertó en Cartagena y en la Matuna fundó un palenque Hay que tener en cuenta que cuando dice la Matuna no se están refiriendo a la calle del centro Sino un lugar pantanoso muy estratégico por donde no podían pasar los caballos Según los registros la Matuna se encontraba ubicada entre Mahates y San Onofre Allí llamó a su gente para escapar de su suerte y para cantar por sus penas La frase cantar por sus penas hace referencia a los cantos Lumbalú Donde se entierra a los muertos con celebraciones diferentes a las católicas Que se le rezan los velorios Que se hace toda una parafernalia durante esos nueve días Haciendo alusión a los nueve meses de gestación Y ya en esta primera parte nos estamos dando cuenta de la profundidad de la letra de esta canción Más adelante la letra continúa También me dijo Lemaitre que España no se rindió Que los piratas ingleses a su paciencia colmó Y levantó una muralla bien fuerte para salvar a su gente Para cuidar su bandera me lo contó Es curioso que una canción que habla sobre una ciudad heroica que se liberó de los españoles Diga en su letra España no se rindió Hay una razón para eso Y esta es la razón por la que mencionan a Eduardo Lemaitre Eduardo Lemaitre fue un famoso historiador, escritor, periodista y político cartagenero Quien escribió muchos libros de historia de Cartagena Entre sus libros más famosos está la historia general de Cartagena Que tiene tres tomos Lemaitre pertenecía a la élite social cartagenera Y por esa razón es que en sus libros alababa a los españoles Cuando dice que España no se rindió ante los piratas ingleses Es porque en 1568 y 1586 hubo dos ataques ingleses Y por esta razón se construyeron los baluartes y murallas que hoy encierran el centro Así que básicamente esta es la razón principal por la que se construyeron murallas en la ciudad de Cartagena Era un puerto muy importante que era constantemente asediado por los barcos piratas Así que era necesario construir una muralla con cañones que pudiera defender la ciudad La canción continúa Pandero, pandero, pa' los niños del ciruelo Batata, batata, pa' la alegría de la casa Esta parte de la canción es un estribillo de una ronda infantil muy antigua Aunque no se tiene una referencia histórica exacta Hace referencia a una ronda infantil que se cantaba anteriormente a los niños en las haciendas del Caribe Después de esto, Carlos Vives hace referencia a un problema más reciente Y esto es la falta de apoyo a los músicos de la ciudad Cuando dice Dinero, dinero, pa' los viejos compañeros del ámbito musical de la movida local Y esto es algo que toca a todos los músicos de la ciudad de Cartagena Tanto los cantantes de champeta Como los salseros y demás artistas reconocidos Que por la manera como se produjo la música tiempo atrás La mayoría de estos artistas en la actualidad no están disfrutando de las regalías de sus canciones Ya sea porque en ese tiempo tenían desconocimiento de cómo funcionaba el negocio O porque nunca se registraron en Psycho y Asimpro O por las condiciones en las que se hicieron los contratos al momento de grabar las canciones Ya que a muchos de ellos se les pagó simplemente por grabar, por cantar en el momento Sin tener derecho a nada más Así que en general, Carlos Vives lo que pide es dignidad y reconocimiento para estos artistas cartageneros Más adelante viene el coro Dios bendiga a Cartagena la Fantástica, viva el África Dios bendiga a Cartagena la Fantástica, viva el África Y esto es algo que me llama mucho la atención ¿Por qué razón Carlos Vives dice viva el África? ¿Qué tan negra y qué tan africana es Cartagena? Según el DANE, para este año la ciudad de Cartagena tendría una población total de 1.065.570 personas aproximadamente De los cuales más de 600.000 son afrodescendientes Eso significa que más de la mitad de los cartageneros somos negros Y eso es algo que se ve reflejado en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vestir En la música que escuchamos y en la música que producimos La negritud cartagenera es algo que se ve y se siente en los bailes folclóricos Como el mapalé, la puya y el bullerengue En la cultura picotera, en los carteles del runner y en la champeta A pesar de las mezclas culturales y raciales Cartagena es una ciudad negra y caribeña Donde suena por igual la música cubana, haitiana y africana Un lugar donde la salsa, el mapalé, el compa y la champeta son hermanos Y más adelante la canción continúa Batata llamó a Pechiche, Graciela tocó después Y contestó una leyenda llamada Justo Valdés Y Zofro cantaba así con cenelia y en la quemada presente Como cantando sus penas, te lo conté En esta parte se mencionan a personajes muy importantes en la cultura musical de la ciudad Primero, Batata, un gran tamborero mayor de Palenque Cuyo nombre es Paulino Salgado Valdés Y su hermana es Graciela Salgado Valdés Quienes formaron el famoso grupo Las Alegres Ambulancias de Palenque El pechiche es un tambor muy largo que usaba batata Y que sonaba en las calles de Palenque cuando se hacían los rituales Lumbalú Por otro lado, Zofronín Martínez y Zenely Alcázar Son los boleristas más grandes de la ciudad de Cartagena Para que tú sepas que aún te sigo amando De esos hojazos negros de un raro fulgor Que me dominan él y citan al amor Y por último se menciona el Bar La Quemada Que es un bar que fue inaugurado el 7 de septiembre de 1969 Propiedad del señor Alberto Méndez Este era un bar que se caracterizaba porque ahí era donde iba la clase alta Y toda la gente pudiente de la ciudad de Cartagena Definitivamente Cartagena es una ciudad con mucha riqueza Que además de tener playas, museos, las murallas y demás monumentos También tiene un tesoro cultural muy importante Y este tesoro lo compone su gente Sus tradiciones, sus costumbres, sus ideas Su música, sus bailes y todas sus tradiciones Y esto fue algo que Carlos Vives quiso mencionar y exaltar en su canción Definitivamente después de haber escuchado este video Y reflexionar en la riqueza cultural de Cartagena No tengo nada más que decir que Dios bendiga a Cartagena La ciudad fantástica y que viva el África Esto ha sido todo por este video mi gente Espero que les haya gustado mucho Y como siempre recuerden que Yo soy José Davido Quien te trae África a la costa Nos vemos